Aquí en Eclipse, perfumería, joyería y accesorios, manejamos una amplia gama de acero inoxidable garantizado, como también el rodeo. Además de eso, tenemos una amplia gama en lociones nacionales, con todas las marcas y garantizada su fragancia. Manejamos perfumería fina, importada. En inspiraciones podemos encontrar Paris Hilton, Britney Spears, Paco Rabanne. Podemos encontrar Bulgari, en las lociones originales podemos encontrar también marcas súper reconocidas, como la Carolina Herrera, como la Britney Spears, así como Paco Rabanne. Tenemos una amplia gama en perfumería garantizada original. En planchas manejamos la Remington, manejamos la Babyliss, manejamos Alice, todas con un año de garantía, secadores también, para uso personal y profesional. Tenemos máquinas para peluquería, como también para uso personal. Todas garantizadas y a muy buen precio. Como también manejamos relojería para dama y caballero, manejamos piercing en toda la variedad. Manejamos bolsos y billeteras para dama y caballero. Tenemos gorras, botas tácticas, gafas deportivas, zapatillas para dama y caballero. Tenemos ventas al por mayor y al de tal también. Precios increíbles. Para aquellas personas que vienen a comprar a nuestro almacén y no tienen la cantidad suficiente de dinero, también tenemos sistema de separado con dos meses de plazo. Con el número de teléfono 318-432-7321 y el 225-5974. En Tuluá Despierta vamos a tener grandes promociones, sorpresas y obsequios. Los esperamos aquí en Eclipse Perfumería y Joyería, ubicados en la calle 26, número 2229. Por eso y más, esperamos a que vengan a nuestra perfumería y joyería Eclipse. También tenemos sistema de separado, manejamos las redes sociales en Facebook. Nos pueden encontrar como Eclipse Perfumería Joyería de Accesorios. En Instagram como Store-Eclipse y estamos ubicados en la calle 26, número 2229. Los esperamos para tener el gusto de atenderlos.